La tradición más colorida, expresiva y arraigada a los mexicanos llegó una vez más a Paseo de la Reforma, donde deidades, catrinas y calaveras desfilaron con gran soltura. Somos un país rico en tradiciones, en cultura, en música, un país muy rico y como mexicano me siento orgulloso. Mi abuela pone su altar, pone veladoras, fotos, comida, o lo que les gustaba ahora sí que al abuelo, a mi padre, es lo que les ponen en el altar. Reivindicando la tradición mexicana del Mictlán, hoy 2 de noviembre nuestros difuntos retornan del inframundo de manera momentánea para reencontrarse con sus familiares y seres queridos. Para todos los mexicanos debe ser muy importante, porque realmente es nuestra patria, son nuestras costumbres, y no debemos de perder esas tradiciones, son parte de nosotros, de nuestra cultura. Esto es nuestro, nuestros estados, cada uno de nuestros estados tiene diferente costumbre, diferente forma, tradición, alimentos. Es muy rico, nuestra cultura es muy rica. Hoy México está de fiesta, baila, canta y se viste de colores para hacerle honor a la muerte, una costumbre orgullosamente mexicana. Nuestro país es muy bello, es muy extenso, tiene mucha riqueza. Debemos de estar muy orgullosos, porque tenemos raíces, entonces nuestro orgullo siempre debe estar adelante como mexicanos. Tradiciones que causan gozo y encanto a los visitantes extranjeros. Es algo inolvidable vivir esta experiencia, es impresionante la gastronomía, la arquitectura que uno vive aquí realmente. El 2, ahí es algo triste, pero aquí es algo tan emblemático, tan lleno de felicidad. Realmente es impresionante la cultura mexicana, ampliamente y muy rica. Estamos muy gratos por estar aquí. Venimos de Francia especialmente para la fiesta del Día de los Muertos. Y hace tres días que estamos en México y estamos aprovechando mucho la fiesta. Es una fiesta que nos hace una cosa en el corazón, que partillamos con los mexicanos y estamos muy gratos por esto. Como en Japón, los muertos son muy muertos y no como estamos viviendo juntos, pero aquí los muertos también están aquí en el mundo de nosotras. Es muy bonito, hay mucho color y todos están como disfrutando y a mí me gusta mucho. Más de 2,600 artistas, 11 carros alegóricos, 50 comparsas y la participación de todas las alcaldías formaron parte del mega desfile de Día de los Muertos en la Ciudad de México 2019.